¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de minijuegos con The Symphony Hola Que por cierto The Symphony acaba de descubrir hoy todo lo que son las partículas, los compaños, las mascotas y esas cosas Y Gisterino me ha dado, mira, mira, Gisterino me ha dado ¿Qué te ha dado? Un champú y mira, ahora me sale, mira como me sale a la cabeza ¿Sabes qué encontré yo el otro día que no me di cuenta? ¿Qué? ¡Un cerdo volador! Ya, pero tiene un cerdo volador y ahí me sale caspa verde de la cabeza, mira ¡Cómo mola! Vale, como hemos jugado dos veces al del asesino, hoy me apetece jugar al de construir Ajá Pero lo vamos a hacer en equipo, ¿vale? Oye, pero ¿tú me ves a mí que me sale porquería de la cabeza o eso lo veo yo? No, no, también te veo... ¡Uh! Ha explotado ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Y se convirtió en Chocapic! ¡Se ha convertido! ¡Madre mía! ¡Cómo guapo! A ver, ¿qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Qué? ¿Quieres jugar al... Al... Al Big Battle Al Big Battle Pero por equipos... Por equipos, hombre, no Vale, vale, vale ¿O quieres jugar contra mí? No me atrevo Te lo doy a elegir, te lo doy a elegir No me atrevo No se atreve Vale, a ver, ¿qué tenemos de tema? Tenemos casa tenebrosa, campana, patinar, cohete o submarino Yo voto por... no sé, ¿voy a exponer submarino? Yo voto a casa tenebrosa ¿Casa tenebrosa? Pongo una campana Una campana Vale ¿Qué campana hacemos? Vamos a exponer oro 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 y plata Oro y plata Vale Vale Unos bloques de madera Plata Plata, bueno, hierro, ¿no? Sí, sí Plata Bueno, es color plateado Y madera, tronco, ¿no? Íbamente o tablitas Sí Bloques A ver, un momento ¿Qué opciones? ¿Por qué tengo sonido? Yo no quiero música Ey, si lo tengo puesto en música, ¿no? Bloques... Ahora A ver, vamos a hacer como si fuera el soporte de la campana, ¿no? Sí Vale, yo empezaré a hacer la campana a partir de esta altura, ¿vale? ¿A partir de esa altura? Sí Esa es la parte de abajo de la campana, ¿no? Esta es la parte de abajo Vale, vale, vale Pues voy a hacer esto muy alto Y cuando tengamos esta la campana Hacemos la otra parte de la madera, ¿no? Porque si no, no vamos a ver dónde va a acabar Sí, sí, sí Te vi imitando un poquito con la campana y ya está, ¿no? A ver, así saldría una campana recta O no O no B, debería, ¿no? Dos, tres, cuatro Sí Uy, perdón Así ¡Ah! No arropas Bien, 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 bien Vale Vale, pues esto hay que hacer ahora así Vale, voy a poner un bloque ¿Te gustaría que tuviera así un bloque plateado como decoración? Hombre, ya había pensado que mejor plateado lo de dentro, ¿no? Que sería la... Vale, vale, vale Bueno, ya me entiendes Sí, 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 yo te entiendo Vale, pues Voy a hacerlo yo aquí, ¿vale? Yo voy a hacerlo de dentro La construcción... No, 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 no Eso es lo último Bueno, vale, vale Era para sacar el centro más fácil No, no, no Dime Lo que tienes que hacer es esto Vale, dos bloques, hacer como un de estos así Mira, una cosa así grandota ¿Vale? Esto es engordote, ¿no? Pero aquí en el centro ¿Ves que están dos bloques aquí justo? Pues me he equivocado y tendría que ser aquí ¿Vale? Pero de madera chula... No entiendo lo que me dices, pero bueno, da igual El soporte... Dices aquí, ¿no? El soporte de dos bloques Así, ¿cómo estoy haciendo ahora? Pero más separado ¿Cómo más separado? Ah, más separado de la campana Exactamente Vale, 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 vale Y que sea, por ejemplo, madera super chula ¿Madera premium? Sí, madera premium, sin tratar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a buscar madera molona La negra de... La oscura de roble Esta, ¿no? Sí Vale, voy a hacerlo a lo fácil Ya recortaremos Hombre, es que vas más rápido así, ¿sabes? Sí, ¿no? No te he dicho nada, no te he dicho nada Eh... Sigo sin comprender, ¿vale? Como la gente en cuatro minutos Si hace 20.000 muñecos, no sé qué y no sé cuántos Como si venga O sea, yo la idea la tengo en mi cabeza, ¿vale? Y seis chicos que podemos poner, escribir con un atajo de teclado o algo así Lo que queremos que se construya Pero creo que no es justo para el resto de gente Claro, no, no, eso está feo, hombre O sea, que podemos... Sé que podemos coger el tema de... Sí, podemos elegir nosotros el tema como queramos Pero... Pero le veo un poco injusto Claro, la cosa es que se coja cada uno lo que quiera Y la votación ya dirá Digo yo, ¿no? Claro, claro Ahí está Vale, ahí Vale, vámonos Ahora te diré cuánto de altura quiero, ¿vale? Vale Eso, ahí Vale, ahora voy cerrando otra vez Vale, así Ah, se ve lo que estamos al puesto Ahí Se ve lo que estamos al puesto Vale Uy, le tengo que subir muy mucho, ¿no? Sí, sí, es que va... Ahora va hacia arriba Hombre, pues si no fueras hacia arriba no tendría que subir muy mucho No, voy hacia abajo, no te fastidia Vale, así Vale, voy a hacer una cosa Te voy a dejar la madera como la llevo Y si quieres puedes hacer un monigote como si fuera a pegarle a la campana con un cacharrito O así, ¿qué te parece? ¿O lo puedo intentar? Inténtalo, inténtalo Vamos a coger lana Tú haces el muñequito y ya luego te ayudo yo a hacer el mazo para pegar, ¿vale? Vale Bueno, mejor arcilla, ¿no? Arcilla queda mejor porque tiene color de carne y esas cosas Sí, sí Arcilla Arcilla negra Así Y así ya la quitaríamos Vale, ahora cojo esto Y ponemos así Vale A ver, a ver qué tal me sale Bueno, ¿el suelo lo cambio de algún color? El suelo ponlo verde Primeramente ¿De tierra mismo? No, de... sí, de... ¿De césped? De césped Vale, 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 vale Voy, 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 voy A ver, a ver este espesito Mejor Ahí está Me gusta, me gusta esto, sí 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 Vamos por este lado Así Vale Voy a tapar esto de aquí ¿Cómo vas? Voy Lo sé si ha hecho muy grande al personajillo, pero bueno Yo espero que no Voy a ponerle el palito por dentro, ¿vale? ¿Le vas a poner un palito por dentro? Sí ¿Al personajillo? No, a la campana Ah, la decía yo Digo, pobre personaje ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Le vas a poner un palo por dentro? ¿Qué narices? Dios Me estaba quedando contigo No sé, no sé qué estabas pensando Pues entolearte un poco Un minuto Vale, tranquila Voy a poner como si estuviera pegando a la campana una hostia Y pon ¿Eh? ¿Qué te parece? Que te voy a quitar esto ¿Por qué? Porque ya verás Vale, pues ponlo como tú quieras Hay que comerlo así Vale, vale, a ver Esto así 30 segundos Más te vale que le vayas haciendo la cabeza Vale, vale, vale Eso ya estoy Eso ya estoy ¡Me he caído! Vale, le vamos a poner la boquita roja 15 segundos Esto, blanquito Uy, blanquito no Negro, negro, negro Rápido, rápido Bien, bien, bien Vale, bien, bien Me vale 5, 4, 3 2 Bueno, así más o menos Oye, qué gracioso Los primeros Los primeros No vale Los primeros Jopeta Jopeta Los primeros siempre fallamos Sí, es como Va Alguien más lo puede hacer mejor A ver, ¿esto qué es? Han hecho distinto Uy, que se me laguea Bueno Bueno, voy a poner un Ok Un ok, venga Voy a ser buena Porque vaya Vale A ver Eso es una Es una nenita No 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 Has intentado hacer bella Lo siento, pero no Es bella con el vestido de capana No, gracias No, eso no es un ¿Y esto? Es una campana Pero si parece que lleva un farolillo en la mano Lo siento, no Y encima que tiene dos mojones por ojos O eso es el pelo Parece un paraguas Pero no, gracias A ver esto Eh, ¿what? Esto me gusta He hecho dos campanitas Bueno, sí, está bonito No está mal Venga, un ok He hecho muy navideño, además Sí Ah, eh Una campana Le voy a dar un No, más que campana Parece una flor de estas A las que le sale el palito ese por el centro También se llama flor campana Oh Vale, coge con pinza Gracias Ese está guay Ese está bien, sí Este está un ok Un ok A ver, a ver, a ver De momento el nuestro A mí me parece el mejor, eh De momento Ya, bueno ¿Esto qué es? Ah, vale La campana está aquí Y encima nos parece una campana, ¿sabes? Le voy a dar un bien Pues yo no Es un campanario Vale, pero no Bel no es campanario, ¿sabes? Y esto es... Lo siento, caca Esto es una caca Esto es una caca Te has decorado más el escenario que... ¿What? Vale Vale, no ¿Sabes qué pasa? Que ganará Yo le he puesto super caca Y encima no le voy a dar ni el voto Esto me gusta Esto está gracioso Pues le he dado super caca Hubiera sido mejor Venga, a este le vamos a dar un bien Que este está guay Venga, un bien Le cambio el voto Y ha ganado este Y ha ganado el cocinero Hemos quedado el segundo No está mal No está mal No está mal, no está mal Está hecho el chef ahí con la campanita Que también está guay ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál? Que hago las cosas demasiado grandes Pues puede ser Siempre tenemos que... Con estas cosas tenemos que hacer cositas pequeñitas Y pensar en qué poner para decorar Vale, pues vamos a hacer un siguiente Venga, va Vale, a ver ¿De sushi? ¿Sushi? ¿Hay sushi? Venga, sushi Va No sé muy bien ¿Qué vamos a hacer de sushi? Pero... Vamos a sushi Vale, vamos a pensar en pequeñito Vale, pues vamos a hacer una personita Una mini mesa Aquí Vale, haz la mini mesa ¿Vale? Venga, yo te ayudo con la mini mesa Así Así Vale, vale De tres alturas, ¿no? Sí, de tres alturas Y le vamos a poner... Me gusta este bloque Ah, vale Pues eso no son tres alturas Son dos De dos alturas A ver, hacemos así, ¿no? Así A ver, yo hago así por aquí Ahí, un poquito más larga ¿Un poquito más? Ahí, ya está, ahí Perfecto Sí, 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 sí Vale, vale Vale, vamos a poner la maderita ¡Eh, pero deja, mamí hace algo! ¡Que era muy lento! Vale, ¿qué hago? Rellena, rellena, rellena Vale Vale, rellenamos Y vamos a poner aquí Vamos a poner un vestido blanco Vale Vamos a hacer aquí Una personita Azul Una personita ahí de... Haciendo sushi No, comiendo sushi Ah Mira, voy a coger la... Pues no, tú la podemos hacer Uno que esté sirviendo de sushi Con cara chino o algo Por ahora Vamos a hacerlo poco a poco Mira, morado Vale, vale, vale No te pongas nerviosia Vale, vale A ver Vamos a pensar en pequeñito Vamos a hacer platos O sea, voy a poner solo una tapita Ven aquí Dime, dime Ayúdame a subir esto hacia arriba ¿Esto hacia arriba? Esta es la persona Esta es la persona Está como sentada ¿Por qué la haces tan regordeta? La había hecho más finito Y ya me acabo antes Ahí está Tú hazla así Así va bien Vale, sube un poquito más ¿Por el centro también? Nos están preguntando ¿Cuál es tu canal? ¿Tu nombre de canal? O algo así Pues el que tengo aquí, chicos No me rayes Que estoy dibujando Lo haces para que perdamos Es para que escribas Y pierdas tiempo Vale, ¿Algo más tengo que poner? Ahora tienes que coger El verde Arcilla, ¿no? Arcilla de color carne Sí Vale Y vamos a hacer la cabecita Este es el cuellito, ¿no? Supongo Este es el cuellito Ahora La cabeza tiene que ser Así, ¿no? Del mismo tamaño que el cuerpo Exactamente Así Y hacia arriba Y hacia arriba Pues ahora Tiqui, tiqui Dos Aquí iría la boca Aquí iría los ojos A ver la boca ¿Dónde va? Uf, a ver Esa es la boca ¿Cómo hay aquí la boca? Tendrá que tener algo más de Algo así, ¿no? Me preocupan más los ojos Los ojos no tienen ningún problema Hacemos una nariz gordota Y... Bueno, no sé Bueno, sí que lo ensancho un poquito Y se... Sí, sí Lo ensancho un poquito Vale Lo ensancho por aquí Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Oh, no, no hace falta No hace falta No hace falta, no hace falta Vale ¿Qué vas a poner? Dos botones Así ya está Ponemos esto blanco Vale Algo así, ¿no? Ñam, ñam, ñam Vale Si, ¿qué le puedo hacer la carita por aquí Y así más gordita? Ya está No hace falta Es que si no va a quedar muy raro Bloques rosas ahí ¡Ja! Bloques rositas Pues pon rosa Sí, sí Pero pon rosa tú Venga Venga, venga Yo pongo Pon rosa tú Tú vas haciendo sushi Que al final no lo hemos hecho todavía Estoy en ello Kawaii de su ne Y por aquí lo hemos dejado el pobre vacío Le pongo un poco de pelo, ¿no? O algo Sí, ponle pelo A ver ¿Le vas a poner rubito, por ejemplo? Sí Ahora mismo estoy pensando en cómo hacer esto Por favor, no me rayes Uy, perdone, ¿eh? Perdone usted Madre mía Sushi Naranja, naranja, naranja Coge una manita Espera, espera Y le pones Cuatro bloques necesito ¿Así está, mono, o qué? El pelete Sí Coge una mano Vale, que vaya desde aquí A ver, a ver, una mano ¿Así? Sí ¿Vale? Como esa, ¿no? No, la otra si quieres hacia el suelo Si quieres Oh, no, no Igual que esta ¿Vale? Mira, pues haz así Apoyarla en la mesita Así Vale ¿No? Vale, vale, vale Vale ¡Ay, es un chico, mola! Vale, hago otro rol de esto Sí, ayúdame a hacer roles Vale, roles Vale, esto aquí, esto aquí Vale, no, lo han quitado Tú vas a... No, 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 no Dime, dime, dime Haz como... Arregla ese que he roto Vale, ¿qué hago? Tienes que hacer ahora los de adelante Pon bloques de lana como... Un maqui normal, ¿no? Vale, pongo... Sí, deja uno hueco Como que el que ha cogido ya está comido Así, ¿no? Sí, nos quedan dos minutos Vale, ahora voy a coger y aquí Alárgame la mesa un poquito Eh, ¿hacia dónde? ¿Hacia el fondo? Hacia... No Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Alárgame dos bloques por cada lado Dos bloques por cada lado, vale Eh... Total, total, total Vale Ahora pongo la madera, ¿vale? Eh... Por aquí Uno, dos, uno, dos, uno, dos Así, así, así Vale, esto va a ser... Vamos a ver, vamos Tenemos bloques verdes, sí Vale, perfecto Bloque verde Quitamos esto así Que no se va a ver Tienes que quitar las patas de la mesa O déjalas así Que quedan guay No, 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 las estoy poniendo bien Vale Eh... Necesito cristal verde Cristal verde Hay cristales Hay placas de tintado verdes A ver, a ver, a ver Oye, que este verde lo has puesto como mal, ¿no? Está en el suelo Sí, sí, sé que está en el suelo Vale, vale ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ponerle alfombritas esto a los sushi, ¿no? No, no hace falta Sí, eso sí Hombre, claro Le pongo distintos colores Sí, sí Esta naranja Guas, a ver Verde y rojo, por ejemplo Un cartel Un cartel, cartel, cartel Este va a ser verde Aquí Y este otro naranja Que son los más ricos Guasabi Vale, espérate Ahí está Nos ha faltado una cosa súper importante ¿El qué? Que la voy a poner ya ahora mismo Palillos No solo eso Eh, yo estoy haciendo las salsas El tatami Le voy a poner aquí unos piececitos O sea, el personaje Ajá Vale, a ver Necesito ahora El wasabi es 15 segundos Ven aquí y búscame cristal ¿Cristal? Sí Vale, espera Ya no da tiempo A buscar el cristal, tía Sí, búscalo ¿Cristal normal? Cristal normal ¿Ahí? No Bueno, pues ya da igual Da igual Le queda poca salsa Pero le he puesto corazoncitos al personaje ¿La has visto? Vale, a ver Este está chulo Está gracioso Sí, bueno Parece sushi un poquito raro Pero está bien Ok, ok A ver Vale Uh, qué guapo este Este no le ha hecho nada más Venga, le vamos a poner un bien Sí, además ha hecho los palillos Me gusta, me gusta Madre mía A ver, a ver Tendríamos que ha hecho nuestro sushi un poquito más grande Eh... Los palillos están un poco torcidos, ¿no? Este me gusta Ok Sí, yo he visto unos que hay también No está mal No está mal Y este... Este... Voy a poner un super caca, lo siento Super caca totalmente, vamos No sé ni qué es No, no, yo tampoco, vamos Vale, uy, ¿y este? Ay, está pensado... Ay, está pensado como nosotros Sí, parecido Le ha quedado un poco feo Un ok Sí, yo también Porque el personaje es feo como la mierda Es horrible Vale, este... Este ha hecho unos sushi por ahí revoleados Ok Bueno, sí, un ok Vale, ok, ok Los sushi parecen ojitos de Splatoon El sushi explosivo, tú Es que está caliente, está caliente Pero si el sushi no se hace caliente Se come frío, chicos El sushi tiene cara Tiene cara A ver este de aquí Vale, este... Sushi... Bueno No sé qué pone, pero ok Venga Bueno Un ok A ver, a ver, miradme esto Miradme esto, estoy comiendo todo Con los corazoncitos Este nos ha quedado muy mono Este nos ha quedado muy, muy mono Es que decir que sí Nos ha quedado genial Vale A ver este A ver este Pero esto no es un sushi Esto es una masija de arrojo Lo siento No, este no me gusta Es una masija de arrojo Con una cosa encima ¿Legend quién? Vale, este... Dios, en cuatro minutos Esto es lo que has hecho, tío ¿En serio? Super caca Si esto es lo que has hecho En cuatro minutos Hasta lo mirar, tío Este le ha dado un ok Porque tienen formitas Y esto parece pescado De esos fritos con formas No sé Es que es muy raro Uy, que le construcciones, ¿no? Este es el que ha ganado antes Este es el que ha ganado antes Pues no lo he hecho mal, ¿eh? Tampoco Venga, voy a dar un bien Sí, yo le voy a dar un ok Porque la cara es que las hace muy raras Vale, a ver Es que la cara queda un poquito Un poco creepys No sé, pero me gustan sus caras Este otra vez sube caca Super caca, evidentemente Es que, es que, es que... En verdad se mete la gente ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado el chico de antes! Es que este nos ha quedado súper chulo Este nos ha quedado genial Este nos ha quedado súper chulo Bien, bien, bien ¡Ay, qué bien! ¡Uf! Oye, mira, ya te quedas tranquila Ya hemos hecho un ganador Ya me quedas tranquila, sí Ya hemos hecho una ganadora Y eso que había un rol ahí Que estaba vacío Pero bueno Hombre, es que... ¿Cómo quedó el vacío? Había un rol de son negro Que estaba vacío por dentro No tenía nada ¡Ay, ay! Estoy en negro No sé por qué Ahora Ya tengo color Bien ¿Ya tienes color? Sí Bueno, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y dejarnos en los comentarios ¿Cuál de las dos construcciones os ha gustado más? ¿La de la campana o la de Susi? Y dejarnos también en los comentarios O en Twitter si queréis mencionándonos Truquitos y estas cosas Para hacer los dibujos más chulos ¿Qué haces ahí arriba? Te estoy pegando mi capa verde ¡Ya, ña, ña, ña! Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!